Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les tengo preparado una actividad muy entretenida que sé que les va a gustar mucho. Les tengo preparados dos juegos. En el primero utilizaremos globos y en el segundo también utilizaremos los globos pero además utilizaremos un canasto o caja. El primer juego se trata de que tenemos que golpear el globo y tratar de que no toque el suelo. Podemos golpearlo así, también podemos correr para allá, movernos, dejarlo que llegue hacia abajo. También lo podemos hacer con amigos y tirarnos, así como yo se lo tiro a él y él a mí, y así sucesivamente. El segundo juego se trata de que tenemos que lanzar el globo hacia el canasto. Yo lo voy a intentar, a ver. A la una, a las dos y a las tres. Pero no se preocupe porque lo podemos intentar nuevamente. A ver, yo lo intentaré de nuevo. A ver ahora, uno, dos y tres. ¿Ve? Ahora sí lo logré. Niños, espero que les hayan gustado los juegos que les tenía preparado y ojalá que ustedes los puedan realizar en sus casas, junto a sus amigos, en el parque, en el patio, en lugares más amplios. Chao, que pasen un lindo año nuevo junto a su familia. Adiós.